¿Cómo ve el proceso de descentralización en el Ecuador? En este momento yo diría que en el Ecuador hay un compás de espera. En el año 93 empezó el proceso de modernización del Estado en el Ecuador con una visión muy neoliberal. En el año 97 se hizo la ley de descentralización y participación en el Ecuador, que tuvo mucho de eco de lo que era la ley boliviana de participación ciudadana y descentralización. En esta ley del año 97 se intentó un fortalecimiento principalmente del nivel municipal. Sin embargo entramos en el Ecuador desde el año 96 realmente en un periodo de mucha agitación política. Entonces en el 98 tuvimos la nueva constitución, en el 99 se eligió un nuevo presidente, en el 2000 se le sacó, en el 2012 se sacó al otro presidente, se eligió un nuevo, en el 2004 cayó ese. Y ese periodo de interrupción de una vida política como muy agitada a nivel nacional tuvo dos efectos. El primero que el nivel nacional que estaba como muy débil políticamente hablando intentó recoger o concentrar mucho el poder. Es decir, a la debilidad política que estaba teniendo se quiso como contraponer a una fortaleza administrativa o burocrática. Eso implicó que además de una inestabilidad en los ministerios, si los presidentes nos duraban dos años, dos años y medio, los ministros duraban seis meses, siete meses. Y era muy difícil que la política que empiece un ministro, que podía estar abierto a la descentralización, pueda ser continuada. Entonces, aunque tenemos la ley de descentralización desde el año 97, el ejercicio de la descentralización en el Ecuador, por este periodo de inestabilidad, por la inestabilidad de los ministros también, por esa necesidad de concentrar un poco el poder del nivel central frente a su debilidad política, no avanzó. Realmente hubo muy pocos avances en cuanto a transferencia de competencias. Ahora, para nosotros en el Ecuador la descentralización no es únicamente el traslado de competencias, sino una reorganización del poder en los territorios. Y yo diría que aunque no se dieron los traslados de competencias, sí hubo en este periodo un fuerte proceso de fundamentación de lo local. Es decir, los gobiernos locales salieron mucho más fuertes en estos diez años de crisis que el gobierno central. Los alcaldes duraban los cuatro años o los cinco años que... o los cuatro años de su periodo, mientras, como te digo, los presidentes duraban año y medio, dos años. Y hemos visto una exposición sobre el régimen competencial en Bolivia. ¿Qué impresión le causa esta exposición? Bueno, yo creo que la Constitución, tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Bolivia, tomó estos elementos de lo que nos decían ahora de las llaves, de las competencias exclusivas, de las competencias concurrentes. No conozco a fondo, porque es la primera aproximación, en el Ecuador puedo decir que las competencias que aparecen en la Constitución como exclusivas realmente van a ser todas competencias concurrentes. Pero no nos hemos metido en las dificultades que veo aquí en Bolivia, por ejemplo, en la discusión sobre legislación. Los gobiernos locales en el Ecuador tienen competencias normativas de tipo reglamentario, a través de las ordenanzas, pero no legislan. Tienes un solo órgano legislativo en el Ecuador y eso está como muy claro. Yo siento que aquí hay muchos temas que parecen no suficientemente definidos en la Constitución y que eso va a generar para la discusión de esta ley varios problemas. Me da la impresión que en los procesos que estoy viendo hay mucha tutela de gobierno central, hay muy poca autonomía real. Y en segundo lugar, que nos ayuden a lograr equilibrios en el territorio. No es una cuestión solamente de decir que la competencia de educación se reparte de esta forma, sino cómo esto nos va a dar lugar a mejorar condiciones de vida y a lograr equilibrios territoriales. Si eso no se ve en el proceso de construcción de la ley adecuadamente, si están solamente resolviendo un problema jurídico, que además en un Estado plurinacional que de hecho va a tener muchos sistemas jurídicos, de hecho le genera más complejidad a este proceso. Yo creo que tienen muchas oportunidades de que se generen más conflictos en el futuro que los que se resuelvan si la ley no se discute más ampliamente.